Este es el programa número uno de MEPA. Soy Ivana, interpretado por Sofía. Hoy presentamos los dulces. ¡Chicos! ¡Chicos! En chicos. ¡Vamos! ¡Patita! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Y fuera! ¡Ya! ¡Ese es mi este! ¡Es bien! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Me ayudaste? ¡Su gomita! ¡Ay! ¡No! ¡Misa mis gomitas! ¡Mis tocando bien! ¡Su bien! ¿Qué cosa son las gomitas? ¿Cuál es uno de arriba? ¡Rosy va a hacer! ¡Ah! ¡El otro que se envase en la Rosy! ¡De pingüinos! ¿Sabes lo que chica? ¡Sí! ¡No sé mi mamita que esas niñas quieran comprar! ¡Sí! ¡Aquí va a abrir! ¡Sí! ¡Sobrida! ¡Sí! ¡Papita! Pues ellos son animales. ¿Eh? ¡Papitas! ¡Ya no hay bombas! ¡Ya no hay bombas! ¡Estoy viendo! ¡Sobrita! ¡Te van a asensuar! ¡Mira! ¡Papita! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Donde están los muñecos! ¡Nada más me sigue molestando! ¡Y le juro que le meto una...! ¡Quién pudo haber sido! ¡Esa es una investigación para el... ¡Uy! ¡Ay! ¡Muchas! ¡Uy! ¡Uy! Estos días, ¿verdad? ¡Sí! ¡Aquí! ¡Serán 22! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y le juro! ¡Uy! ¡Ahí mire! ¡Mira! ¡Verdad! ¡Mira! 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 ¿Verdad? Muy bien, niños Canela, ven, bebé ¡Cortufas! 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 ¡Adiós! ¡Iban a ti, adiós! ¡Verdad! ¡Adiós! ¡Suscríbete!